El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha aprobado una nueva ronda de conversaciones de alto el fuego en Gaza. Israel enviará una delegación a El Cairo y Doha para llevar a cabo las negociaciones en los próximos días. La Corte Internacional de Justicia ha exigido por unanimidad al gobierno israelí que asegure los suministros básicos de alimentos a los palestinos de Gaza. Estados Unidos ha aprobado la transferencia a Israel de armamento, incluyendo bombas y aviones de combate, por valor de miles de millones de dólares. Pese a ello, Washington ha advertido continuamente en contra de los planes israelíes de ataque a Rafa, en donde se encuentran más de un millón de refugiados palestinos. Una reciente en cuenta de la consultora Gallup sugiere que más de la mitad de los estadounidenses se oponen en la actualidad a la campaña militar de Israel en Gaza. ¡Gracias!